Espero que hayan disfrutado de su fin de semana, les saluda Gaby Gutiérrez con la información del tiempo para iniciar la semana laboral y es que a pesar de que el viento ya se ha calmado en velocidad, todavía quedan algunos efectos sobre el mar, por eso hay una advertencia para embarcaciones pequeñas que todavía va a durar hasta la una de la tarde de mañana debido a que el oleaje se encuentra muy fuerte y también hay alto riesgo de corrientes de resaca que duraría hasta la tarde de mañana. Esto es importante sobre todo para los que están vacacionando en esta semana santa en la playa, por ejemplo, en la isla del Padre Sur. Ahora, mañana será una tarde muy cálida llegando hasta los 90 grados en la escala de Fahrenheit por la tarde, pero también esa noche, hacia la madrugada del martes, pasar a un frente por la región va a reducir la humedad y entonces para el martes ya la temperatura máxima sería más baja y cómoda a inicios de los 80 grados, mientras que la noche sí podría alcanzar los 50 grados. Eso es lo que tenemos en la información del estado del tiempo, pero manténgase en Telemundo 40 para más actualizaciones.